Es un signo en positivo, pintado con aire y alma Un espíritu de fuego que no quema y no se apaga La pasión, el desafío, es la gloria tan buscada Una luz que va adelante como una estrella dorada El abrazo que se entrega en un canto de gol que estalla Es un grito milagroso que despierta en las gargantas El amor por los colores, el camino del que avanza Una luz que va adelante como una estrella dorada Simplemente fútbol, casi todo, casi nada Simplemente fútbol, la promesa de un mañana Simplemente fútbol, un crisón de sangre y raza Simplemente fútbol, son los sueños que se alcanzan Un cometa en remolinos, es el sol en la mirada Es sentirla caprichosa, como una parte del alma Es el darse por completo, la victoria, la esperanza Es la sed de conseguirla, es el hambre por lograrla Simplemente fútbol, casi todo, casi nada Simplemente fútbol, la promesa de un mañana Simplemente fútbol, un crisón de sangre y raza Simplemente fútbol, son los sueños que se alcanzan ¡Suscríbete! 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 Son los sueños que se alcanzan